Dos agentes de la Policía Nacional Civil lesionados y un pandillero fallecido fue el saldo que dejó un enfrentamiento armado en el Cantón San Antonio, en el municipio del Refugio, departamento de Aguachapán. Según las investigaciones, el hecho ocurrió cuando los agentes realizaban un patrullaje en la zona y fueron atacados por delincuentes. La PNC informó que los agentes lesionados estaban fuera de peligro. Las autoridades montaron un operativo de búsqueda en la zona para capturar a los responsables del ataque.